La empresa Soluciones Integrales en Tránsito y Transporte S.A. de C.V. iniciará un recorrido por la ciudad para conocer las necesidades de movilidad urbana en Nuevo Laredo. El regidor presidente de la Comisión de Transporte, Eduardo Lozano Guajardo, mencionó que por lo pronto ya sostuvieron una reunión con representantes de CIT, donde expusieron los planes de trabajo a realizar. Explicó que el comité se encargará de ver los avances de este estudio, como de resolver cualquier contratiempo que se pueda presentar en el proceso. Lozano Guajardo refirió que el objetivo principal es mejorar el transporte público, pero este estudio no solo contempla una reconstrucción del servicio, sino que también va enfocado a la movilidad no motorizada. Agregó que más que nueva ruta se contempla el tipo y número de unidades que se necesitan para que atiendan la demanda del servicio. El regidor enfatizó que la empresa CIT ha desarrollado proyectos en Mérida, Cancún, Monterrey, Ciudad de México, entre otras.